Tengo muchas cosas que hacer, de verdad. Está bien. Sí, va a ser. Gracias. Sí, va a ser. Se la dejó. Muchas gracias. Gracias, eh. Hasta luego. Hasta luego. Ay, dijo, esta vez. Quizás en la próxima vez sí podamos. Eh... No. No, no, tampoco. Tampoco. No puede haber próxima vez. Ah, pero nos vamos a ver, no te preocupes. Es la premiación cuando yo... Eh, chau. Chau. ¿Terminaste? No, no, anda, está virame, pero esta sí. Tenés un tema con las virames. Sí, sabés que sí. No, hijita, hijita, escuchame una cosa. Dejame que te explique. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? ¿Eh? ¿Que es una aventurita? ¿Que no lo buscaron? ¿Qué? ¿Ahorrátelo? Isabel, tu madre no tiene nada que ver. Vos callate la boca. Porque sabés que ella está enferma y en vez de ayudarla, te aprovechás y te la llevas a un hotel o a tu casa. ¿De dónde vienes? No, no, yo te lo iba a contar. No me hubiera gustado. No me gusta que te enteres de esta manera. Yo te lo iba a contar, pero no me diste tiempo. No te di tiempo, no te di tiempo. Vengo de los grupos de buscarte como una idiota y me dijeron que no estás yendo a las reuniones. Es la primera vez que faltó. Dejá de mentir, mamá. No me trates estúpida. Al final te la pasás hablando pestas de papá y sos exactamente igual a él. Sos una hipócrita. Isabel, no es justo tampoco. Sí, sí, es justo. Dejala que me diga todo lo que quiere. Mi hija tiene todo el derecho. Yo me lo merezco. No te mereces. Es mi respeto, mamá. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué querés decir con eso? Lo que dije, que es mucho más importante de lo que vos te imaginás. Porque si no, no estarías acá tratando de ayudar, de hacer algo. Pero bueno, no nos jugamos a charlar. Hay que actuar. Hay que... A ver, espera. ¿Saben algo de alma? No, no. Pero venía a hacerle un par de preguntas. Ah, sí, sí. ¿Qué preguntas querés hacerme? Espero que no sigas pensando que Juana tuvo algo que ver con la desaparición de Alma. Lo sigo pensando. Pero no lo pienso discutir acá. No, no, no se pongan a discutir en mi casa ahora porque la verdad que... No sé. No quiero pensar lo que le pudo haber pasado a mi hija. Porque... Esto puede estar en una zanja. Abandonada en una... No, no, no. No diga eso. Capaz que no le pasó nada a la... Ay, Dios quiera. Ojalá tengas razón. Que Dios te escuche. Porque Santa Teresita está enojada conmigo. No sé qué le pasa. ¿Tenés la fotografía? Sí, la llevó a la comisaría. Ah, sí, sí. Ah, mirá. Es una foto actual de ella, sí. Laureano, su hija sabe perfectamente a dónde está Alma. Y usted también lo sabe. Te aviso con las cosas, ¿eh? Bueno, gracias, Laureano. Gracias. Escuchame, ¿qué preguntas me querías hacer? Quería saber qué fue lo último que hizo Alma antes de ir a la clínica. Ay, lo de... Yo le dije a Isabel, ella vino y me dijo que se iba a dar una ducha, que quería comer algo y que iba a volver al sanatorio. Y cuando yo salí, había un cliente hablando con ella. Este, alguien que le había pedido un presupuesto para hacer un jardín, una cosa así. Sí, un cliente. Y bueno, ah, claro. Yo estaba pensando a ver quién era y busqué si dejó una tarjeta, algún dato, pero no encontré nada. Ah, pero ¿cómo era? ¿No se acuerda cómo era? Ah, sí, sí. ¿Cómo era? No, no, no era muy... Era más bien bajo, sí. Ah, este ya la estabilidad rapada. Sí, rapada. Loquito, loquito, loquito. Desde yo me la jugaba, que tenía algo que ver, estaba seguro. No, perdón, ¿de qué están hablando? Después le explico, Argentina. ¿Vos tenés tu teléfono acá? Sí, Tomás. No, 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 no. Te lo quedás y te quedás con Argentina y esperás mi llamada. ¿Para dónde va? Yo después te llamo, ¿sí? Tranquilo. Ya, pero ¿podés manejar? Segundo, por favor, explícame. Explícame qué es todo esto. Por favor, te lo pido. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Nos andamos? Así la quiero. Toda lustradita. Lustrámela toda. De punta a punta. Que quede brillante. Lustrámela toda. Todavía no ganaste el concurso, ¿eh? Así que es mía. La moto. Andrea, voy a ganar. Ya está. Así que seguir a lustradando, dale. Bueno, mientras tanto, hasta que lo ganes, quédate con las ganas de tocarla. ¿Estás hablando de la moto o estás hablando de otra cosa? No estoy hablando de la moto, obvio. Ah, no, porque creo que no te lo dije, pero a vos no te toco ni con un puntero láser. Ah, mirá. ¿Sos así, idiota, naturalmente, o tuviste algún tipo de problema? Desde que vos llegaste. Te volví idiota. Sí, influencia. Influencias. Influencias. Voy a ponerle cocina. Sí. ¿No? Porque me encantás. No sabés cómo me encantás. ¿Puede ser que se estén peleando? Están peleando. Están peleando. Me parece que me chupo un dedo, lo estoy escuchando del baño, viejo. No, no, estamos peleando. Ustedes parecen Tony Sherry. No aprenden más, ¿eh? No, estamos peleando. Ah, no, se están peleando. No, estamos peleando. Intercambiando ideas. Está intercambiando ideas, sí, justo. No, no. Escuchaba, de vos también. Yo también, ¿qué? No es mi hermana, no es mi hermana. Vos. No es mi hermana. Me pone así como un poquito... ¿Caliente? Eh, pues. ¿Caliente? No, qué feo que estás diciendo. No, te calentaste, no sé, te calentaste por lo que te dije. Ey, nena, nena, no hagas esa seña que queda feo en una dama. Ey, guardes ese dedito, ¿eh? Mirá. ¿Puedo cerrar la puerta? Ya, ya, ya. Me pongo, estoy con... Ya, cerrá la puerta. Ya. Isabelita, por favor, hija, déjame que te explique. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que vivís haciéndote la víctima y le estás metiendo los cuernos a papá con el chofer? Pensé que te importaba esta familia. Pero claro que me importa, es lo que más me importa. Pero todos estos años, ponete en mi lugar, sabés lo que vivir con el desprecio de tu padre. A mí no le importa nada a mi vida. En cambio, Omar me hizo sentir... No, ahorrate los detalles porque no te quiero escuchar. ¡Ah, no! ¡Yo quiero contártelo! Quiero contártelo, escuchame, no seas cruel conmigo. Omar es una gran compañía para mí. Me acompaña a todos lados, me protege. Mirá, si algo le debo a él. Es eso y que yo esté sobria, que haya pasado todas estas horas sobria. A ver, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que estás con él, que es más que una aventura, él? No. Lo que te quiero decir es... Ay, qué vergüenza. Qué difícil, pero te lo voy a decir igual. ¿Qué me hizo sentir otra vez, mujer? Y vos no sabés lo que es eso, lo que significa eso a esta altura de mi vida, hija. No lo sé, no lo sé, pero lo puedo llegar a entender. Pero lo que no puedo entender es que vos digas una cosa y hagas otra. Cuando yo me estaba por ir a vivir con Enzo, vos me pediste por favor que me quedara en esta casa. Para sostener a esta familia. Pero parece que querés que lo haga yo sola, eso. No, hijita, no quiero que lo haga sola. Pero yo no soy la misma, no puedo más. Y bueno, entonces, separate. Tené un poco de dignidad y separate una vez de papá si no lo soportás más. No, no puedo, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque nunca recuperaría todo lo que me quitó tu padre, por eso no puedo. ¿Te das cuenta? Lo único que te importa es la plata. Son todos la misma mierda. Vos, Benjamín y papá, todos iguales. ¿Benjamín? Sí, Benjamín. Lo volvió a estafar a papá, lo volvió a estafar con plata. Otra vez más. ¿Otra vez? Sí. No lo puedo creer. No, créelo, es tu sobrino. Así que no me vengas a hablar de familia, de sentimientos. Son todos unos traidores. ¿Todavía estás acá? Pensé que te había sido. Necesitaba algo fuerte. ¿Te duele que Isabel piense que sos un traidor? Hicimos un trato, a temerte las consecuencias. A ver, ¿y vos cómo vas a justificar mi presencia acá? Porque se supone que tendrías que haberme echado a patadas. Ah, no te preocupes. Se me va a ocurrir algo. Mirá que esta vez es la segunda vez que meto la mano en la lata, ¿no? El castigo debería ser superior. Ah, ya te dije. Ya se me va a ocurrir algo, no te preocupes. Cuando pase un tiempo prudencial, cuando se enfríe todo, yo te llamo, ahí venís. ¿Un tiempo cuánto? Un tiempo, un tiempo, lo que sea. Lo necesario, no te preocupes por eso. Vos ocupate mientras tanto de buscar un contador para la millonaria. El contador no tiene la culpa. Nosotros le dijimos que invente esos números. Sí, mientras tanto, tuvo una buena tajada de todo esto. Búrgale otra ocupación. ¿Qué cosa? Tenemos otros negocios, cualquier cosa, lo que sea, que se ocupe de algo, ¿verdad? ¿Puedes irte? ¿Y si Isabel me denuncia? No seas ridículo, no va a pasar eso. Puede pasar, está muy enojada. Si la policía investiga, vamos presos todos. No, nosotros no. A Leo solamente. O te olvidás que él firmó todo papeles de la millonaria. Un momento, ¿dónde va? Te pido mil disculpas, necesito hablar con ese... No es horario, no podés pasar. Necesito que me déjelo pasar, yo lo conozco. ¿Estás seguro, doctor? Sí, está bien, a ver. Gracias, doctor. Disculpe, Gómez, gracias. ¿Qué haces acá, Leonardo? El horario de visitas terminó. Está bien, doctor, yo sé que terminó, pero ese paciente que está ahí tiene una cadenita que no es de él, es de Alma. Alma es mi novia que desapareció anoche y estoy seguro que ese tipo tiene que ver. ¿Vos me estás diciendo que un paciente mío de acá que tiene las salidas prohibidas es responsable de la desaparición de tu novia? Sí, eso le digo. Sí. Perdonáme, me parece una acusación ridícula. Sí, ya sé que es ridículo, es muy ridículo, pero es real. Juana está muy celosa de Alma y es capaz de cualquier cosa. Y Juana manipula a la gente. Lo manipuló este tipo y este tipo fue y lo hizo. Mirá, yo entiendo la preocupación tuya por tu novia y los antecedentes de Juana no ayudan. Pero de ahí a creer que... Doctor, doctor, por favor, me tiene que ayudar, esto es verdad. Hoy hablé con la mamá de Alma y me dijo la descripción de esta persona y estar cuál en caja. Es así, es él. Está seguro, estoy seguro. Déjeme que lo chequeo, pero estoy seguro. Pero no se merece que le pase una cosa así porque es una buena chica. No es justo. No, no, está. Sabe que para mí que es lo que pasó. Para mí se le quedó la chata capaz y no le pudo avisar. En todo el día no me pudo avisar. Por ahí no tenía más batería en el celular o no tenía monedas para llamarla. Pero no es una justificación. No se ponga mal, por favor, le pido, por favor. El Leo se la va a traer. Al Alma se la va a traer. Que yo me quede tranquila con eso. Leo no es ninguna garantía de nada, querido, disculpame. ¿Qué? ¿Quién es? El Leo que me mandó una foto. ¿Este es? ¿Este es el que estaba con Al Alma? Sí, sí, es él. ¿Es? Sí, la dejé con un peligroso. Soy una inconsciente. ¿Cómo dejo a mi hija con un desconocido? El Leo, escuchá, le mostré la foto a la argentina. ¿Y? ¿Qué dijo? Sí, el pelado ese es. Perfecto. Dice la argentina que se quede tranquila que yo voy a hacer hasta el imposible para encontrar a Al Alma. Está, le digo. Suerte, eh. Chao. Sí, doctor, es él. Está bien, está bien. Eh, no, no, no entiendo cómo pudo haberse ido sin que nadie lo viera. En fin, bueno, eh, vamos a hacer unas averiguaciones. No, no, ¿qué averiguaciones? Hay que apretarlo hasta que haga. No, no, espera. Ese paciente sufre de una psicosis y no vas a hacerlo hablar fácilmente. Espérame acá, no hagas nada hasta que yo vuelva. No, no, no pierda el tiempo, por favor. Lo espero. En el psiquiátrico. Pero yo, yo dejé a mi hija con un loco. Ay, Dios mío, esto es una pesadilla. Le ha salido un poco de agua, así, quiere decir... No, 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 dame algo fuerte, algo fuerte. De ahí, por favor, querido, porque, ¿sabés qué? Yo ya siento, me va a dar algo, me está, me está por dar algo. Sí, sí, Santa Teresita, por favor, ayúdame. Tenemos que salir de esto, de alguna manera. Ya, esto no es así. ¿Qué pasa? No, 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 no.